En definitivo, aunque no estoy muy inmerso en el tema, todo lo que es generación de una cadena de suministros, esto nos va a beneficiar en lo económico, en la actividad económica, comercial y sobre todo en lo turístico. Y esto es una innovación, el abrir a las Islas Marías al turismo, obviamente a Mazatlán le va a incidir positivamente porque está con infraestructura hotelera, con aeropuerto, con la conectividad, entonces hay que aprovecharlo. Yo siento que los organismos empresariales y las cámaras de comercio aquí en la región van a estar muy atentas a qué pueden aportar porque lo podemos integrar a un circuito turístico. En Cohesín hemos venido trabajando en los circuitos turísticos en los municipios. Sí tenemos ya estudios realizados, pero lo no tenemos incorporado a Nayarit, pero sin embargo esto va a ser un gran beneficio, esperemos que sea una realidad porque están dadas las condiciones. Gracias por ver el video.